Mira, señores, les voy a decir algo. Lo que ustedes van a ver a continuación, o lo que van a escuchar, si están sintonizando en formato de audio, que lo agradezco, y hay gente que quizás no lo sabe. Además de YouTube, tú puedes consumir esto en formato de audio para cuando estés guiando, para cuando estés haciendo trastes, limpiando en tu casa, fregando, o guiñando. Puedes escucharlo en formato audio. Hoy van a volar en cantos porque la figura que tengo invitado hoy, que no lo voy a presentar todavía, pero ustedes saben a quién me refiero porque leyeron el nombre aquí abajo en la descripción. Es la única persona que ha estado en todos los programas, porque ha estado en Masacote, ha estado en el sofá azul, ha estado en sesiones, y hoy nos acompaña en sorpresas. No vamos a hacer bulla todavía porque antes tengo que hacer lo más importante. Esto que viene ahora es más importante que toda la jodio entrevista. Y es nuestra gracia a los auspiciadores, que gracias a ellos tenemos micrófonos nuevos, hay luces, hay electricidad, hay internet, etcétera, etcétera. Gracias al corillo de Don Rifa. Don Rifa son los verdaderos sorteos en Puerto Rico. Estamos hablando... ¡Yay, espérate! ¡Eso es nuevo! ¡Yay, a ver, a ver, a ver! ¡Penhouse en Bayamón! ¡Yay, a lo que yo quería! ¡Una Toyota RAF4 XL! ¡Un Rubber Elfi! ¡Una Canaan! ¡Tú me estás tripeando! Participa gratis. Todos estos sorteos se están llevando a cabo simultáneamente en Don Rifa. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación y participar gratis. Te puedes llevar un Penthouse, una Revlon, un Toyota RAF4, un robot Elfi, que eso yo creo que es como de lo que es limpia, y una Canaan. Participa gratis. Si tú en verdad quieres ese Canaan, compra participaciones adicionales para incrementar las posibilidades de ganar. Gracias también a Rompón, una aplicación que permite que tú estés en tu casa y hagas compra sin salir de tu casa. Tú me sigues, gallimbo. Este es el ángel de la guarda del jangueo. Tú descargas esto. Esto es prácticamente un supermercado virtual en tu bolsillo. Descarga la aplicación ahora y te hacen la entrega en 60 minutos o menos. Y gracias, por supuesto, a las tiendas El Nido, conocida coloquialmente como la crema de las marcas locales porque trabajan hasta 28 marcas locales. Estamos hablando, perdón, de gorra, tichel, hoodie, camisa de botones, camisa manga larga, windbreaker, chore, comida y bebida y jangueo triunfador específicamente en la tienda de Bayamón porque hay dos tiendas del Nido. Una en Bayamón y una en Plaza Las Américas en el segundo nivel por el área de la fuente. El Nido PR en todas las redes sociales. Ok, señoras y señores, sin más preámbulo, quiero que recibamos con una cálida bienvenida a un amigo aquí del Combo, alguien que conocemos hace, yo creo que como 10 años, Álvaro Díaz. Dímelo, 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 dímelo. Primera vez en sorpresa, estoy bien pompeado. Es el primer artista. El que ha estado en todo. Te voy a decir algo, cabrón. El disco, obviamente esto sale el jueves, esto que estamos grabando, esta noche, si estás viendo esto recién salido, esta noche ya pueden descargar Felicilandia. Yo lo escuché hoy completo. Let's go. Cabrón, 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 mamabicho, estáis, hue puta. Disco del año, cabrón. ¿En serio? El disco está cabrón. Súper variado. Estás cantando más. Hay trapa, hay reggaetón, hay 80s, hay como un electro, hay como una tiradera ahí. No, no hay tiradera, no hay tiradera. Podemos hablar de eso más a fondo. Pero cabrón, pienso que está bien bueno. ¿Hace cuánto tiempo tú estás trabajando Felicilandia? Pues mira, yo pienso que, yo pienso que los proyectos uno los trabaja toda la vida prácticamente, en verdad, como que uno siempre está hay historias ahí de siempre, pero desde que en verdad decidí decidirme como, ok, voy a hacer este proyecto que se llama Felicilandia, creo que como un año y medio me tardé en hacer el proyecto entero. Yo no soy un artista que lo rochea mucho, yo como que me tomó mi tiempo, también tenía como que otras cosas que tenían que salir antes, solo cogí con calma, aproveché de ese lockout, toda esa cuarentena para crear y creo que es mi proyecto favorito de todos los que he hecho y el más amor que le he podido dar y coño, ojalá les guste, qué bueno que, que les gustó el cómic. ¿Y por qué se llama Felicilandia? Pues mira, Felicilandia, por muchas razones, este... Pues yo me acuerdo de un lugar que se llamaba Felicilandia. Hay un lugar que se llamaba Felicilandia, yo, mi mamá me celebró como dos cumpleaños ahí, había nenes que los llevaban para Felicilandia, otros nos llevaban para Felicilandia, pero se pasaba igual de bien. Pero yo creo que yo llevo un tiempo tripeando con las cosas de niños tristes, la ciudad de los niños tristes, como que esas varitas, las canciones tristes y era nítido como que jugar con algo de felicidad. Entonces, para mí, Felicilandia es como que donde los niños tristes van para tratar de ser felices, algo así como que lo que busca, lo que buscamos para mí, Felicilandia, es felicidad. Como que yo creo que todos buscamos la felicidad de diferentes maneras. Para mí es como en the pursuit of happiness type project. Por eso Felicilandia, es como, él se llama Felicilandia, pero es más bien como buscando Felicilandia. ¿Tú te consideras una persona feliz? Yo me considero una persona feliz, aunque a veces se me olvida que soy feliz. Yo, si tú me hubieras hecho esta pregunta antes de la pandemia, tú hubieras dicho, no, yo soy bien feliz, pero a mí la pandemia me cogió, ¡PAPÁ! ¡Anda pa' el carajo! ¡Tú una mierda cabrona! Y estoy quizás en el mejor momento mío profesional de forever y es como que, diablo, cariño, no sé, o quizás le da. Es que tú no paras, bro, a veces uno cuando no para no se da cuenta de las cosas, pero si te sientas para atrás y te conviertes en el chento de hace 10 años y te logras observar ahora, bro, estoy bien seguro que vas a estar bien orgulloso de todas las cosas y ahí uno es que, de ahí es que viene eso de felicidad, porque la felicidad nosotros escogemos de dónde quiere venir en realidad. Yo pienso que está cabrón porque tú, tú, vi la carátula del disco, cabrón, me tripea con cojones, entiendo el concepto, pero tú escuchas el primer track y es como que, es que estamos como en un parque. Yo se lo puse, estábamos escuchándolo con Idle y Idle dijo, esto me recuerda a Jurassic Park cuando está entrando la música de Steve Parks. ¿Cuál es el brainstorming que hay detrás de, ok, vamos a coger el primer track y vamos a sacrificarlo, estoy usando esa palabra porque tú no sales rapeando, o sea, es como que esto es un tema, es el primer tema que es bien importante, vamos a utilizarlo estrictamente que para vender el concepto. Ok, pues yo digo que, ¿cómo es para escucharlo? No, como que, ¿cómo fue la conversación de decir, no cabrón, el primer tema del disco va a ser como una musiquita para que tú caigas en el mood de, no sé si el mood estoy entrando en un parque, no sé si estás entrando a la felicidad? Bueno, el viaje es que Felicilandia es como mi propio Disneylandia, es como si fuera mi fake Disneyland, es como si alguien estuviese tratando de hacer un bootleg Disney, ese es como que el tripeo del disco, de los personajes, de todo esto y el intro pues prácticamente es como que un arreglo musical, como si fueras a ver una película de Disney prácticamente, es como que, yo pienso que cuando tú vas a ver una película de Disney cuando escuchas todos los violines y todo, el castillo saliendo, a mí siempre me lleva durísimo, pues, a veces no tienes que tocar con la trompeta también. Ay, bendito, cabrón, abriendo el show de Alvarito, chen, tira, chen, trompeta, pendiente, eso va. Este, pues bro, era como que con ese tripeo de que la gente se sienta como que va a ver una película, como que este es mi película, es como que mi mundo mágico, también es nostálgico, yo pienso que es un, es un proyecto bien nostálgico, con los sampleos de reggaeton, que lo usé en muy diferentes canciones, con las palabras que utilizo, por ejemplo, como Casual Day, que a mí me llevan siempre como que a cosas de mi niñez, y pienso que era bien importante empezar así, con, no es como que esa idea estaba desde el principio, esa idea se desarrolló a través del, del proyecto de como que, como que, como coño, tenemos que, tenemos que hacer esto, hablamos con un pana de nosotros. Casual Day es la que tiene la rima de Tough Stuff. Ajá. Cabrón. Cabrón, yo creo que estoy entre esa y entre Gatillera, pero Gatillera ya había salido, Gatillera ya había salido. Pero yo dije, diablo cabrón, apretaste bien duro con las rimas. perdón, quiero hablar de Casual Day, pero ajá, sigue, ese concepto de revisitar lo viejo, salió a medida que estaban desarrollando el disco. Sí, y igual, el que escucha mis proyectos, siempre los intros son como que un what the fuck, y yo pienso que, que con todo esto que llevo haciendo de los personajes, y, y la carátula y todo, yo pienso que cuando escuchas, si tú miras la carátula y escuchas al intro pasa algo bien, como que bien, bien nítido, es como, como nostalgia, como que wow, como que, primero, la mayoría de las personas que se lo enseño dicen, este cabrón está bien loco, y a mí me encanta que digan eso, pero de una manera positiva, y también como que pienso que, es eufórico también, es como que, diablo, que estoy a punto de escuchar. Yo pienso que, está cabrón, y yo siento que, yo siempre celebro a un artista que dice, ¿sabes qué? voy a tener, coger el cover de mi CD, o de álbum o EP virtual, y mi cara no va a ser el tema inicial, es como que, sales, porque tú estás en una estatua con el cocodrilito, ¿no? Sí, con Coco. Ah, Coco se llama. Coco se llama. Y, pues cabrón, lo que representa es, el concepto, es como que te estás vendiendo un concepto de la misma manera que, cogiste la primera canción, para decirte, no, vente en este viaje conmigo, está bien cabrón, mira, quiero hablar de gatillera. Ah, y debo de otra cosa, la canción celebra, un montón de, cosas virtuales, inclusive, creo que en Close Friends, que, hace hincapié sobre eso, bien duro, como que el circulito, verde, la bolita verde, los likes, envíame nudes, es como, que uno pensaría que todas las canciones de amor, van a incluirle eso, pero papi, te fuiste, bien, deep, cabrón, con, con toda la realidad que, que, hay en una relación, o en una tiradera de labia, en el 2021. Sí, yo pienso que eso es algo que está pasando mucho, hoy en día, que la, la jeba, y los, bueno, los jebos, imagino también se lo hacen a la jeba, que nos meten y nos sacan de los Close Friends, y uno como que, espérate, o a veces quizás no te mereces estar en el Close Friends, estás ahí, como que, espérate, de por qué yo estoy aquí, eso es como que te están enviando una señal, tú sabes. Pero como que te meten y te sacan de los Close Friends. Porque tú escoges quién quiere estar en tus Close Friends, o tú, las nenas normalmente, eh, y los hombres también, pues ponen en los Close Friends cosas que, otras personas están supuestos a no ver, porque normalmente ponen cosas sexys, o normalmente ponen, cosas más de la personalidad de ellas, para que las conozcan más a fondo, o entonces, cuando una jeba, pues normalmente te pone, o un jebo pone la jeba, pues como que te está mandando un mensaje medio subliminal, a menos que es que sean amigos. Y como yo sé que yo estoy en los Close Friends, porque te sale el circulito, el circulito verde, y puedes verlo. Qué bruto soy. Pero nadie se entera, o sea, nadie se entera si te ponen la persona. Ajá. Y ahí tú puedes saber la vuelta. Ah, ok, ok. Entonces también, ok, ok. Y esa también es la canción de ¿Estuviste toda la pandemia conmigo? No, esa es Gatillera. Ajá, ok, hablemos de Gatillera. Esa canción está dedicada a alguien. Ajá. Sorry. Cien por ciento, bro, cien por ciento. Yo pienso que el disco entero, en verdad, lo mismo porque yo lo hice en, lo hice en pandemia, y yo estuve como enamorado en pandemia. Ok, fin del de esto, no volvemos a tocar el tema. Hay una mirada que te dan los invitados, cuando dices, por favor, podemos suspender este tema, ya te respondí, ok, dale. Pero mira, en ese, no, no, yo hablo de, contigo yo hablo de lo que tú quieras. Cabrón, pero es que también hay una línea, en esa canción, que yo digo, esta línea es exclusiva, para un puertorriqueño, y es la línea de, quiero que me den un bofetón, como el papá de Tito. Como el papá de Tito. Algo así. Voy a explicar. Necesito un bofetón del papá de Tito. Ok, antes de preguntarte por qué esa línea, Tito Trinidad, el boxeador, me imagino yo, más celebrado de nuestra historia. Ah, tú tienes un tatuaje de él. A ver, a ver de nuevo. Papi, Tito está en la muerte, ese es nuestro superhéroe. nuestro superhéroe. Tito Trinidad, el atleta más celebrado de Puerto Rico, ¿sabes? Cada vez que ha habido una victoria de él, se paralizaba el país, paradas, toda la pendeja, pero había una particularidad durante la pelea que en algún momento, el papá, como que le daba, como que no estoy satisfecho con lo que estaba haciendo, despierta, y le daba. Sí, era legendario, la bofetada del papá, igual el carlo de pollo de la mamá. Ajá. Era como que, en verdad, Tito, para mí es como nuestro superhéroe puertorriqueño. Yo recuerdo llorar de niño cuando perdió, por primera vez, como que literalmente, como llorar, como no poder dormir, como que, ajá, porque era invencible. Como el tipo que tiró la bandera, no paga nada, ¿no? ¿Entiendes? Como que, era, era, era bien bonito. Entonces, la canción, pues, es como un tripeo, porque yo digo, con ganas de hacerte, mil chamaquitos, necesito un bofetón del papá de Tito, ¿entiendes? Como que, pues como que listo para empezar una familia contigo, como que, qué diálogo me está pasando, y es como que, pues, necesito que devuelve la realidad, pues, supongo que un bofetón del papá de Tito me puede devuelver a, a despertar de este sueño. Ajá. Muy bien. Y la persona, ya, ya, y yo paro, paro. La persona, la persona, ¿la escuchó o no la escuchó? No, obviamente, cien por ciento. Ok. Lo escuchamos como cuatrocientas veces. De hecho, ok. La primera vez que la escuchó, fue que salió todo el concepto de todo el disco. Porque yo, este, hice psicodélicos por primera vez. Y, nada más tenía esa canción. Y, cuando le enseñé la canción, la escuchamos como ochocientas veces corrida, y después, yo literalmente pensé, todo lo que está en el disco, todo se me ocurrió ese día. Todo va a ser así, va a tener esto, tiene que ser así, el arte hay que hacerlo así, los tracks tienen que ser así, las palabras que voy a usar tienen que ser boricueos, como problemón, gatillera, brilloteo, todos esos palabras, todos esos conceptos de las canciones existen, antes de que exista la canción, antes de que exista la ritmo. Ya yo sabía que yo quería ser. ¿Son partiste de títulos? Con algunas canciones. Muchas, muchas de las canciones partí de, de qué quería ser, porque quería que fuera un disco bien yo, y quería que fuera como que, como que yo pienso que, yo soy puertorriqueño, pero yo también soy como, algo totalmente diferente, a lo que todo el mundo en Puerto Rico musicalmente hace, especialmente en el género. Yo pienso que, que era bien bonito demostrar que, pues el boricueo en mis canciones, a última hora, mi primera canción ever se llama, Chicas de la Isla, como que, que es más boricua que eso, pero la gente, al yo hacer hipo, para hacer otras cosas, siempre me ven como si yo, no estuviese orgulloso de ser puertorriqueño, o algo así. Eso era para mí importante, meterlo a mi manera, tú sabes, o con sampleos, o con palabras así. Hay un sampleo también de, de Héctor. Hay un sampleo de este, esa yo creo que es una de mis favoritas. ¿Cuál es esa? 18 más 1, ese tiene. Ajá. Con, con Jesse Baez. Jesse Baez, cabrón, me gustó, esa también tiene un flow como 80, en verdad, cabrones, pienso que el disco está cabrón, el disco este hijo de puta, súper variado para escucharlo, como que a veces, escuchar un disco es un chore. Ya. Es como que, ok, me quiero preparar, el disco está cabrón. Mira, tú escuchaste un podcast que nosotros hicimos de las historias de los famosos. No he escuchado, pero me dijeron que sale mi nombre por ahí. Yo quiero saber. Escofil, ilústranos, ¿qué fue lo que pasó? Tú te acuerdas, es que no sé, yo no sé si tú cumplías antes, o era el mismo día de tu cumpleaños, yo te encontré en Distri, que cosa que fue. Ah, ya, pero en cuál de todos los cumpleaños, porque por alguna razón. El último, el último, el último. El último, sí, el último. El último, el último. O sea, acabas de dar tanta información, Alvarito, es como que, mi cumpleaños en Distri, espérate, ¿cuál cumpleaños? Porque yo siempre voy a Distri, que es mi cumpleaños. No, pero bueno, yo no sé si era el día antes, yo me acuerdo verlo en Instagram, el papelón es ese. Como que yo, obviamente yo te conozco hace tiempo, pero no me hace tu cumpleaños ahí, full, con mi pana tuyo toda la vida. Ok, ok. Y yo me acuerdo estar bien loco, yo llevo todo el día bebiendo, y estoy en Distri con un par de gente, y tú llegaste. Ah. Y yo te abrazo como que, felicidades, bien cabrón, como que, pero de momento yo me quedé pensando, caron, yo no, yo no sé qué cumpleaños por Instagram, caron, pero yo. No, pero eso está bien. No, sí, yo sé, pero que como estábamos hablando de los papelones, y me en la jodiendo, caron, tú rascanaste súper cool, o sea, no hubo un papelón nunca de tu parte, sino que fui yo como que pensando, caron, yo acabo de saludar a Álvaro, como si yo soy, como que yo sabía que hoy era el cumpleaños de él, y se lo estoy celebrando. Pero bro, yo pienso que eso está bien, porque yo sé que tú lo hiciste genuino y de corazón, porque nos conocemos, pero yo hasta, hay un montón de cumpleaños que también yo me entero por Instagram, y a veces como que es hoy verdad, y chequeo los stories, a ver si lo han felicitado y yo, ok, si es hoy. O sea, porque uno anda a millón, yo no pienso que eso está mal, pero la pasamos bien ese día. Es verdad, también las redes han jodido los cumpleaños, porque ya no es un detalle que alguien se acuerde de tu cumpleaños. Yo, tú sabes que a cada rato, esto yo lo veo mucho con mi, en mi burbuja de mis amigos de verdad, en Facebook, que alguien dice, gracias a todo el mundo por sacar un minuto de su día para desearme felicidades. Cabrón, literalmente lo vieron y escribieron felicidades. Es como, ha devaluado las redes, mala mía a todo el mundo, cabrón, pero ha devaluado el detalle de decirte felicidad. Igual, cabrón, ha devaluado la tristeza de la muerte, cabrón. Yo a veces estoy así, scroll and I, como que alguien anuncia tal y tal familiar, y yo, ya lo que es, cabrón, anyway, sigo, ¿entiendes? No, y lo cabrón es que se murió mi papá y tiene 2.000 likes. Ajá. Y es como que, cabrón, obviamente no existe un botón, pero cabrón, cabrón, tener 2.000 likes, como que, no sé si el like es como que, obviamente yo sé que no te gusta que se murió tu papá, y es como que, en modo, pero cabrón, es bien claro, es bien claro, se murió mi papá, 4.000 likes, a 4.000 personas le gusta que se murió. A ver las redes, cabrón, las redes, y tú hablas mucho de eso, como que, eh, me chocó, de nuevo, con Close Friends, como que, una canción de amor, virtual, pero, eso es más real, que todo lo demás. Es amor moderno, cabrón, es amor de amor. Cuando yo era chamaquito, mi papá, y una vez, yo, yo, yo me enamoraba de una nena diferente, todos los años, era la nena nueva, o la nena que estaba en el salón, o whatever, y yo me acuerdo, mi papá, un día me dijo, yo como que, papi, ¿qué hago? Para tumbarme esta nena, él me dijo, voy, voy a tener que hacerle una serenata, y mi papá me daba otro consejo, totalmente. Y yo fui, le cantaba, era un desastre, y yo, papi, me fue mal, plan B, poema, ok, ¿entiendes? Era bien diferente a lo que, by the way, me fue súper mal, yo era un desastre, romántico, pero, ajá, ahora la vuelta es bien diferente. Bien, bien, mi papá me daba otro consejo, totalmente diferente, mi papá me decía, yo, papi, me gusta esta nena, y me decía, ok, no le das caso. Y yo, ¿por qué? O sea, si de 10, 9 le hacen caso, y tú no le haces caso, ella se va a dar cuenta, date cuenta que le gusta, y después un día, ponle, lleva algo. Y yo como que, en verdad, papi, ¿sabes qué? Pues me daba, y hasta el día de hoy, funcionan los códigos. Ok, es que cabrón, mala mía, pero cabrón, al baritón, tipo atractivo. Entiendes, si yo, no le hago caso, vamos a ver como que, qué bueno. Pero qué duro que tu papá, decía, llévalo. Escríbele una notita, gente. Oye, y te quería, voy a contarte algo de Close Friends, que yo creo que, nunca lo he contado en ningún lado, se lo voy a contar aquí. Close Friends, al final sale Fade, el último coro de la canción, lo canta Fade. Ok. Es como que sorpresa, no está featuring en el tema, pero sale cantando el último coro, y después sale Yory Party, el próximo track es Yory Party. al final sorpresa, para que la gente como que, no sabe que eso viene, y quizás después la terminamos, dependiendo pues como la gente la, la acepte, pues lo dejamos ahí como que, ustedes deciden, si se quedan con este poquito, o. La producción está bien, ¿qué fue la observación que te hiciste de brilloteo? Que antes del coro. No, que a mí me gusta, pienso que es uno de los mejores coros, que te estabas diciendo tú, porque es que me tripea el tono de voz, el. El falseto. Y el cambio, ya te viene avisando, la pista está haciendo como un cambio, que te viene avisando que, aquí viene ahora, o sea, que va a cambiar. Se hace como un. Y va empezando. Como 10 segundos antes del coro. Como que entra el tono al tito, y se escucha cabrón. Y obviamente también el, el samplecito de Blast, o sea, como que le da el toque bien cabrón ahí después. Y tiene un sample también, el. También un sample que se utilizaba en, en reggaetón de antes. Eso fue una, un beat, para mí ese es de los beat mejores del disco. Eso fue un chamaquito que se llama Yanga, que nunca ha hecho un ritmo en su, nunca había hecho un posicionamiento en su vida, en ningún, ningún disco ever. Este, él es el hermanito también de un brother, él también es brother de nosotros, lo conozco hace un tiempo, está empezando a hacer pista. Y le dije como que, como que el concepto del disco, le dije como que bro, yo quiero coger sampleos viejos, pero flipiarlos de una manera que nadie lo está flipiando, como que normalmente la gente coge reggaetón, sampleos de reggaetón, y lo hace reggaetón, pero yo quería hacerlo en otro tipo de ritmo, como está en el disco entero. O sea, el chamaquito llegó, pues con el ritmo, obviamente una base, pero prácticamente con lo que escribí la canción entera. ahí es que yo decido, llamar a Albert Hype de Neon 16, que es como que, el, que se va a majar el garete con todos los 808s y toda esta pesadera, y unirme con Ortiz, que es uno de los productores principales del disco, que es el que hace el waveiness antes de que entre el coro, y también al final. Ah, es verdad, es la que tiene como un electro también. Hay una parte. Al final, sí. Ajá, ajá. Entonces, el coro es falseto, porque yo soy súper fan de Buscabulla, este, súper fan. Entonces, Luis Fre, que es uno de Buscabulla, hace bajo en Oji Black, que es la primera canción. Entonces, Bayroa, que también es parte de Buscabulla, él sale en 18 más 1, hace sintetizadores. O sea, no tenía nada con Raquel, que es la nena. Y yo como que contra, déjame a ver si hago este coro, lo canto como si fuera ella, y se lo presento, porque para mí era un track que ella y yo pudiésemos haber roto bien brutal, pero cuando lo canto falseto así, ¿Te gustó? En verdad, a mí no me gustó. Fue como que un corillo de gente que respeto un montón, lo escuchaban, se respetó sus opiniones, lo escuchaban y me decían, bro, no puedes cambiarlo. O sea, tú lo que estabas haciendo era una referencia para que alguien diga, ah, yo puedo hacer esto. Tú le estabas vendiendo la idea a alguien. La idea a la nena. Por eso es el falseto. Y entonces, pero ¿qué pasa? Después un pana mío me vende y me dice, papi, es que suenas como Pharrell Williams. Y yo, ¿Entiendes? Esa fue como la palabra, porque el falseto me dijo, como que alguien me dijo algo como, fue un pana mío gringo, trabaja con, se llama, ¿se me olvidó el nombre? No importa. Mi pana. Pero anyway, mi pana, bien importante, te quiero un montón, este, donde quiera que estés. Y él te dijo como que, él me dijo como que, en mi perspectiva de, de que yo no escucho reggaetón ni nada de esto, yo lo único que escucho es como que, Bad Bunny o estos artistas que escucho, yo siempre los escucho rapeando. Yo nunca he escuchado a nadie hacer esto. Esto puede ser algo, como que él me lo vendió, como que, tú me impresionas a mí. Ok, y si este disco estuviese en Specs, ajá, ¿en qué categoría va a estar? Este, diátre, sería bien loco, ¿dónde estaría? Como alternative. Yo creo que debería estar en alternativo, yo lo considero más alternativo, pero de seguro también lo meten en el urbano, pero yo lo veo más como, como es alternativo urbano, es como urbano, pero es como alternativo, no sé, es como, no sé. Y Yoripari, cabrón, aquí, este también es súper, somos bien fanáticos de, de Fade. Saludos al Fercho. Saludos al Fercho. So, la primera idea, entonces, no fue Yoripari, fue... Bro, es que en verdad, Fercho y yo hicimos como, Fercho y yo hicimos como 10 ideas, realmente, hemos hecho como, como, tenemos como 10 canciones, y tenemos como 5 más, incompletas, este, hay canciones que él ya había hasta tirado del disco, que quizás él iba a salir, lo que pasa es que cuando salió Yoripari, yo sentí como que este es el tema de nosotros, bro, este es el tema, es perfecto, va con lo que quiero hacer en el disco, este, ese ritmo de Tiny, yo escuché el ritmo, y yo dije de una, como que Tiny hizo ese ritmo, y no era para mí el ritmo, él hizo como el ritmo, para tener el ritmo, y yo como que tuve que hablar, como que hablé con el bro, como que... ¿Cómo son las conversaciones ahora con Tiny, para, para reservar un tema? ¿Te han cambiado? No, Tiny siempre es lo mismo, con, con, con él, tú sabes, siempre, yo le dije saber, como que mira, bro, me gusta ese tema, en verdad, si pienso que puedo hacer algo especial, me dijo dale, ok, y como los dos días, Fercho fue para el estudio, porque estábamos todos esos días, como que viéndonos, y salió, y ahí es que yo le digo a Fer, como que bro, yo pienso que esta es la que, la que voy a coger, la que quiero ir, a dale pues, está bien bonito, y cogimos ese, 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 ese coro de, de, de True, que, que es como una canción ochentosa, el, que también, ah, ya sabía yo, esa melodía, ok, 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 y hicimos, ampliamos esa melodía, y, Lil Wayne y Lloyd, habían hecho una canción también, en los 2000, que es de mis canciones favoritas, de, hip hop R&B, este, tú sabes que se llama, no sé qué se llama, not a player, but it's true, que se yo, tienen un par de barras demasiado, pero usaron esa melodía, cuando Lil Wayne estaba como que, super la normal hackeado, que sacaba como 300 canciones al mes, y todas estaban, hijas de puta, hijas de puta, eso, para mí era bien bonito hacerlo, también, es algo nostálgico para mí, ¿me entiendes? de lo que me empezó. Pero, ¿por qué se llama? porque, obviamente, si yo veo un disco que se llama Felicilandia, para mí, incluir un tema que se llama Jory Party, es como contra, conceptual. como Yin Yang, pero es como, fue lo que yo dije al principio, que es como los nenas tristes en el busco, buscando la felicidad en ese parque, ¿entiendes? Este es Kofi, cabrón, anda pa'l carajo. ¿Esa es la vuelta? Siempre sientes, es mi gallo este. Mira, pues, este, ok, y también con lo del boricuevo que te había dicho, también Jory Party es una palabra que, chicos, el Jory Party ese también es, es una palabra que, que también existía antes del tema y todo, es como que quiero hacer una canción que se llama Jory Party, de hecho, yo había hecho ya unos hoodies una vez, que decían Jory Party y todo, antes de, que existiera. en la, en los videos, tú incluyes a, ¿cómo se llama la modelo? Patricia Hawkins. Priscila, Priscila. Priscila, perdón, Priscila, preciosa. La he visto y es como que, wow, cabrón, esto es una supermodelo. Sí, sí. Pero Priscila es la ex de Caleb. Y a diablo, detalle. Eso es weird. No, porque somos todos, somos todos como corillos, somos como. Bueno, yo me acuerdo tú llevar, o sea, ir con ese corillo para shows míos en, en célebre, antes del huracán. Me consta que son panas. Sí, 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 sí. Pero como es la dinámica de, ok, vamos a grabar un video, tú eres la, el, el romántico, el elemento romántico mío del video. Sí, como que la, la principal es que, Priscila también es para nosotros hace tiempo, hombre, es algo como que queríamos hacer hace un tiempo, como, pero era como que, hay que hacerlo cuando la música sea la que es, no quiero hacer como que cualquier video, y como que salió esta oportunidad, y le dije como que, me dijo como que, ¿cuándo vamos a hacer un video? Y yo como que, tengo esto, ¿quieres hacerlo? Y yo como que, ok, let's go. Obviamente también hablo con Kalea, antes de, de cualquier cosa de brother, pero como que nosotros tenemos una amistad bien, ni tía, también Kalev y yo, no es como que, y yo entiendo que Kalev y ella también, todavía tienen, son panas. Si hay un bote estos fines de semana, puede que estemos todos. Ok. Este, cuando tú estás haciendo este, este disco, tú dices, tú estás claro de que esto es algo bien diferente. Ciencias. Ciencias. En términos de, carencia, quizás de, de rapeos. Cuando yo te considero a ti un rapero. Sí, cien por ciento, yo me quería ir en el, en el vibe, yo, yo, es algo que quería hacer en mucho tiempo, a ver si yo pienso en los proyectos, por ejemplo, yo te dije que estuve un año y medio trabajándolo, pero puede que yo tenía la idea de hacer el proyecto ya dos años antes de empezar a hacer el proyecto, de que es algo que quería hacer, y era un disco que también estaba supuesto a salir en pandemia. Obviamente, o sea, terminó saliendo ahora un poquito después de que se acabó la pandemia, pero para mí era como que el momento de, de poder ser yo. Este yo pienso que es el disco más yo, es como que todas esas canciones son como que, ese disco es como que súper yo. Eso pienso que, nada, me tomé el riesgo, sé que no todo el mundo lo va a entender como siempre, sé que hay gente que le va a tomar un poquito de tiempo cacharla, o que quizás hay gente que lo va a entender de una, lo va a aceptar, hay gente que quizás se demore un poquito, pero para mí siempre es importante ser true a lo que, a lo que quieres hacer artísticamente, y pienso que con este disco lo logré, eso me tomé los riesgos, canté más como habías dicho, como que también rapié, no podía dejar eso aparte, sacaba así a los alberitos de SoundCloud, y una canción con... Para mí brillo teo se me parece un, empezó y yo dije, esto es como flow súper exclusivo. Como súper exclusivo, como groupie love, como ese, ese vibe de, y eso es lo que, lo que quería hacer, porque quizás estuve tanto tiempo experimentando con otras cosas, que la gente piensa que es que yo no hago esa música ya, pero es que no, es que quizás me, por la situación disquera y las cosas que he estado, no he podido sacar tanta música, la gente piensa que es que ya yo no hago esas cosas, es como que no, es que si estuviese sacando un montón de música, lo escucharían más, pero está ahí, como que no, es como que se me olvidó como hacer eso. Y voy a una canción que se llama Online, con Sebastián Yatra, que a mí me encanta esa canción, porque parece como un salt barito de los que yo hacía para SoundCloud, que lo sacaba así como que un coro, un verso bien largo, y un coro, entonces me parece brutal usar a Sebastián Yatra, que probablemente es la persona que más followers tiene de todos los invitados, en el disco, y lo estoy usando como que súper subliminal, un lo-fi, y como que no estoy tratando de aprovecharme de, ay, Sebastián Yatra, tengo que hacer esto. y pienso que ese es el balance de Álvaro Díaz, que es como que hay artistas invitados, que son gigantes, y artistas invitados que son como underground, y pienso que era, eso es bien, como te dije, que era que el disco fuera B&G, eso es B&G, es como yo puedo estar escuchando Top 40 artists, pero también puedo estar escuchando cosas underground, y era bien importante hacer eso, también me parece como medio charro, igual también, que siempre todos los discos, una vez un artista lo logra, como que todos los featuring son los mismos siempre, como son los mismos artistas en todos los discos, y pienso, siempre me puse como que, cuando tengo la oportunidad de colaborar con artistas grandes, pues tengo que también colaborar con artistas que también me corran, que quizás no tengan el push, y quizás yo, quizás los conozca mucha gente gracias a mí, o quizás también artistas de ellos. ¿Tú no tienes una colaboración con C. Tangana? Tengo una colaboración con C. Tangana en el disco pasado. Yo descubrí, yo creo, a C. Tangana por ti. Qué duro. Y ajá, cabrón, alguien, el madrileño, super fucking creativo, cabrón. El más creativo, bro, para mí C. Tangana tiene que ser de los artistas más grandes del mundo, en cuestión de, si uno es el artista más cabrón del mundo ahora mismo, tiene que estar ahí, realmente, como que la conversación, como que, yo pienso que ahora en los Grammy debería de arrasar. Cuando tú haces un disco, es que ese ejemplo de Yatra está bueno, cuando tú haces un disco, o sea, no hay una búsqueda de, ok, y quiero que no seas honesto, porque es una pregunta medio difícil, no hay una búsqueda de, este es el tema, que podemos llegar a los medio billón de views, o sea, tú no tratas de hacer eso. No, nunca trato de hacer eso, si se da, este, orgánico, y se da natural, a veces uno se da cuenta, como de contra, quizás este tema, eh, puede ser bien especial, pero yo, eh, nunca lo, nunca lo busco, yo siempre he sido los artistas de hacer las cosas porque las siento, y porque las quiero hacer, nunca, pensando en quizá, quizá por eso me he tardado tanto en que la gente, me reconozca y cosas, porque yo siempre pienso en, en lo que, creatividad, en hacer mi arte y que a la gente le guste, ojalá, siempre pienso que a la gente le guste, no es como que pienso, no me importa si a la gente no le guste, pero siempre, siempre pienso en eso, y, y creo que eso es una mentalidad diferente también al género urbano, quizá que la gente un poco, crea un poquito más como que, no, yo sé que esto es lo que, lo que gusta, pero en mi opinión, cuando Vasquez pintaba, todos estos artistas, ya no estaban haciendo un cuadro pensando en, esto le va a gustar a la gente o no, es como que ellos decían, obviamente los views, y todas esas cosas son buenas, porque te traen dinero, con lo que puedes ayudar a tu familia a estar adelante, a estar en una posición mucho más cómoda, en que la disquera sí se ponga para ti, en que muchas cosas positivas pasen, eso sí quizás debería de ponerme a buscar eso, para que uno, al final del día te dan, eso te da para poder crear más, pero no, no es algo que busco. Pero yo pienso que tu legado, o sea, tú llevas tanto tiempo, y a mí me molesta esto un poco, porque, estoy seguro que hay gente que no está clara de esto, ¿sabes? Yo empecé a escuchar trap con tu vuelta, y fuete, ¿sabes? Lo primero que yo escuché de trap, y lo primero que hubo de trap en español, fueron ustedes, y pienso que, obviamente, si tú estás en la industria, tú estás en la industria del entretenimiento, si tú eres raper, tú sabes de Álvaro Díaz hace mucho tiempo, y yo creo que, por eso es que, te permite un poco esa licencia de, esto es lo que yo quiero hacer, si tú te montas aquí, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, ese es el norte, no hay más nada, no hay una agenda oculta, de vamos a, a, a estar en TRL, entonces, la música, que nosotros querramos hacer, que queremos hacer, y así es desde el principio, y mucha gente quizás, que también estaba, han cambiado un poco la visión, y la han fusionado, pero yo pienso que el reto mío es, lograrlo, llegarlo, y mantenerme con la misma visión, y yo pienso que eso es lo que la gente, al final va a valorar, porque, la gente, como que todo el mundo sabe, eso que tú dijiste, todo el mundo lo sabe, aunque digan otras cosas en las entrevistas, y aunque quieran, premiar a otros combos, y otras cosas, la gente sabe, cuando la gente me ve de frente, la gente me lo dice, y lo que pasa es que, no lo dicen públicamente, pero la gente, eso que tú estás diciendo, la gente sabe, y yo no lo hago esto, por certificados tampoco, de que yo fui el que empezó, y no lo hagas por favor, deja que la otra gente lo diga, y probablemente, es lo único que pueden decir realmente, mira, este, el hecho de que, tu Génesis, en gran medida, es en SoundCloud, y ya SoundCloud, yo no sé si SoundCloud existe todavía, o no, todavía está, todavía está, pero, es un poco más complicado, y más limitado, no creo que es una herramienta, con, el mismo valor, ahora que hace 6, 7 años, ¿cuál es el SoundCloud de ahora? si tú eres un artista nuevo, ¿dónde tú? bueno, hay, hay varias, lo que pasa es que, ya están, cuando nosotros empezamos, era complicado meter las canciones, Spotify, Spotify y Apple Music, estaban empezando, y, pero no era accesible, para, como ahora, un chamaquito quiere sacar una canción, se mete a CD Baby, coordina su release, y saca su release, en Spotify, en Spotify, y te salen todas las plataformas, puedes subirlo a YouTube, yo creo que ya, que también eso es algo, que nos afectaba, quizás cuando nosotros empezamos, que era como que, esta aplicación, pero la gente no sabía, pero tenías que explicarle, que tienes que bajar una aplicación, para escuchar mi música, y ahora yo pienso que, el SoundCloud es el Instagram, Instagram es por donde, promocionas todo y todo se va, pero están en todas las plataformas, que ese es el palo, porque donde la gente mismo, antes tú escuchabas unos artistas, en SoundCloud, y después los otros artistas, tenías que comprar el disco, o bajar la música, para escucharla, o meterte a Flow Hot, para escuchar este tipo de artistas, este otro, ahora todos estamos como que, como que en las mismas plataformas, la gente puede hacer sus propios playlists, y sus cosas, y ya, corre con todo eso, eso es bueno para los artistas, pues nuevos. Yo pienso, que, ahora está difícil, salir, y hacer ruido con música nada más, o sea yo creo que hace 6 años, si era como que cabrón, la música está cabrona, que es lo que te ha pasado a ti, pero ahora es como que, pues vamos a formar un crical, déjame ponerme esta ropa, déjame, soltar esta bomba, de comentarios aquí, y tratar de llamar la atención. Ajá, tú analizas, como que, eso es algo que te muerde, como que, diablo cabrón, ahora, en serio ahora tengo que meterme en una guerra, en serio ahora tengo que ser controversial. Es que yo pienso que, cuando lo analizo bien, yo pienso que en verdad siempre he estado, de cierta manera, porque, sí, estaría brutal, como siempre decimos, que se trata de la música, pero en verdad, cuando yo me pongo a hablar, y pensar en los artistas que, más adelante la he sentido, y que me gustaban cuando chamaquito, como que yo era un fan de Arca, por ejemplo, pero en verdad, Arca estaba en 300 problemas metidos, igual yo era un fan de Calle 13, pero Calle 13 estaba metido en todos los problemas, en todos los políticos, en diciendo esto de este, eso eran Kanye, es como que, yo soy súper fan de Kanye, pero Kanye también es un papelonero, y está en todos lados, lo analizo, y sí quisiera hacer, que se trate de la música, pero hasta estos artistas que te mencioné, que son súper artistas, en uno de sus momentos también claves, y en su pic también, siempre ha estado, la controversia siempre ha sido parte de, de, de su éxito, realmente. ¿Qué te inspiró a escribir Casual Day? By the way, si no tienes mucho tiempo, para escuchar, escuchen Casual Day. Pues mira, yo, muchas cosas me inspiraron a, a escribir Casual Day, pero, viene de, hay una canción de, de Farrar con Clips, que se llama Mr. Me Too, que es como, como cada vez un copión, que siempre está fronteando, que todo lo que tú haces, lo haces también, o ese tipo de cosas, y, a mí me, yo nunca me muerdo, de las cosas que pasan, pero sí me parece gracioso, que a veces yo hago muchas cosas, y, y la gente como que, quizás lo pasa desapercibido, y después vienen otros artistas, y lo hacen, y es como, un fucking genio, y es como, Dios mío, eso siempre me, me, me ha tripeado eso, como que yo siempre pongo el ejemplo, de como, si yo fuera para la escuela un día, con la gorra vira, y todo el mundo me mirara, como que soy un fucking ridículo, y a los dos años viene un cabrón, con la gorra vira para la escuela, y todo el mundo lo ve como que, ya, este cabrón es Raf Simón, este cabrón es, como que yo siento que mi carrera, si, si alguien hiciera un youtuber, te doy permiso para que lo haga, pueden poner un montón de cosas, que yo he hecho, y la gente quizás ha pasado desapercibido, y, y después, le ha ido muy bien a esas cosas, incluyéndolo, el tráfito, estas cosas, y quizás nos veían, y, nos miraban de una manera, ahora lo ven de otra manera, y pienso que había que poner, todo eso en una canción, todo, como que, es un fronteo, es como se llama Cacho, el de, y en verdad es como que, un montón de barras, goofias ahí. ¿Quiénes son los que, se escuchan al principio? ¿Quién es ese corillo de personas? Hacho, es un corillo que estaba en un estudio, ¿Tu voz está ahí? Mi voz también está ahí. Ok. ¿Y qué es lo que dicen? Un día nuevo y me están copiando. Ok. Ok. Es para los copiones, yo pienso que, a todos, ¿me entiendes? Como que a todas esas personas, que nos sentimos que, nos están copiando, nos están tratando de robar el crédito, que eso es bien, bien, importante también, eso es como para sentirse cabrón, como para que la escuches tú, la escuches tú, que el mundo se sienta como que, papi, es mi turn up song, tú sabes. Es que también, nosotros analizamos profundamente la canción, y yo digo como que, tienes razón, y el problema de estar en esa posición, en la que tú has estado todos estos años, es que, si tú lo dices, va a parecer un llorón, como que, y es lo mismo del trap, si tú, cada vez que alguien dice, mira, esto es el primer, tú dices, mira, recuérdense, super exclusivo, 2015, con lo santificado, es como que, no, va a parecer un llorón, es que yo pienso que también es la posición que yo esté, quizás ahora mismo, estoy en esta posición, y pues, tengo que, fluir y decirlo, que hay algo, pero quizás hay un artista que, también estuvo en las situaciones que yo estoy, y le va a super cabrón, tiene un montón de followers, y cuando lo diga, la gente, la gente también coge las cosas, dependiendo de quién venga, es como que, yo no tengo 100 millones, pues entonces lo que yo digo es embuste, pero lo dice un cabrón que tiene 100 millones de plays, y es verdad, y yo he entendido como es la gente, eso no lo cojo a pecho, es como que, yo pienso que cuando salga, hoy a las 12, a raíz de, a partir de hoy a las 12, mucha gente se va a sentir, mordida por esa canción, como que, van a estar, eso es para mí, bueno, o hay alguien en tu mente, no hay nadie, no hay nadie en mi mente, pero yo pienso que si alguien tiene problemas contigo, tú puedes tirar un par de balas al aire, y el que las coja, que las coja, tú sabes, al final del día, pero no es para nadie, en verdad es, es un fronteo, yo pienso que todo el mundo frontea siempre, yo nunca puedo frontear, la gente siempre se muerde cuando yo fronteo, por alguna razón. Bueno, porque está fronteando a alguien con mucho talento, cabrón, porque saben que es verdad. Ajá, cabrón, no es lo mismo que te frontee un pendejo, que te frontee a alguien, que su carrera es indicativa, desde el nivel, nivel creativo, superior, cabrón, hay otra línea, y ya paro de hablar, creo, creo que tú mencionas como que me metieron el pie. Ilústranos un poco, a medida que sea posible, cómo fue eso, de dónde sale el deseo de decir, voy a decir que me metieron el pie. Bueno, realmente eso como que, o sea, mira, nosotros tenemos un voice note, y quizás en algún momento lo lancemos por ahí, nosotros tenemos un voice note, de uno de los manejadores principales, de quizás el artista más grande del mundo en ese momento, escribiéndole a una de las páginas principales, como que, chico, pero porque tú estás poniendo al barito, que si al barito, que si eso no lo conocen, porque tú haces eso, y es bien gracioso, porque en ese momento esta gente está imparable, esta gente está en el top, que es como que, bro, porque tú vas a estar pendiente de este chamaquito, que está tratando de, de echar para adelante, y obviamente, en el género también es bien, de quién es el que tenga poder, la gente siempre hace las cosas por, ah, espérate, si, si, si este me dice que no puedo apoyar a este, pues no lo voy a apoyar, porque no puedo cagarla con, con, con este otro, y son, hay un voice note, hay un voice note que nosotros tenemos, esa persona tiene que saber que esa voice note existe, que sabe que la tenemos, cabrón, la metedora de pie, pero es lo que te digo, no es el momento, la metedora de pie está grabada, sí, wow, cabrón, ponlo, bueno, en verdad cambié de iPhone, no lo tengo en el iPhone nuevo, por eso está la computadora, pero lo tienes, sí, eso está guardado en, tú sabes, bajo llave, eso va a salir en su momento, ¿qué tú crees? estoy calladito, cabrón, yo entendí la referencia, pero yo solo enseño cuando estemos off camera, wow, cabrón, pero está bien, pero todo, pero todo bien también con esas personas, no hay, al tiempo ahora es competencia, y cada cual, lo mío, ajá, maquiavélico, fue una movida bien maquiavélica, al tiempo ahora estás protegiendo tu dinero, porque tú sabes que si yo llego quizás a tener el spoiler encima, y todas esas cosas, no te va a ir quizás igual, yo lo entiendo, entiendo, no es la manera ética de hacer las cosas, pero entiendo de dónde viene quizás el miedo, sí, pero yo pienso que debe ser la rebello en mi mente, o sea, como que si de momento yo estoy viendo que alguien tiene talento, y no lo ha descubierto todo el mundo, pues yo lo traigo para mi lado, si yo tengo el artista número uno, un ejemplo, y tengo a este tipo, que yo sé que le mete cabrón, pues déjame, déjame traerlo para acá, y lo tengo en mi lado cabrón, es que esa es mi mentalidad, pero yo pienso lo mismo, pero yo también cuando empecé, yo pensaba, papi, yo le voy a meter lo más cabrón que yo pueda, ser lo más creativo que yo pueda, para que todos los grandes quieran colaborar conmigo, pero después cuando conoces el negocio, te das cuenta que en verdad, mientras más cabrón le metas, más van a tratar de, sí, tú eres un duro, pero déjalo allí, porque obviamente se van, se va a notar, y eso no es conmigo nada más, pasa con, con muchos artistas también, como también le pasaba a Rao, hasta que no pudieron ya, este, tapar al Panamá, ¿me sigues? pero también, también, o sea, les pasa a muchos artistas, pero eso, eso es algo del género, que yo también entré al género pensando así, como que, papi, es talento y ya, Benny lo dijo también a Farruko, que le pasa eso a cada rato, o sea, la última entrevista que tuvimos, dijo, mira, Farruko también le han metido el pie por esto, lo otro, y es como que, es algo del negocio, a veces pienso que, a veces los artistas no son los que tienen el lichu, es los equipos de trabajo, los que están a través de las terceras personas, son las que crean los problemas, 100%, y es el peor, o sea, y como que de momento uno se entera, y ya, ya lo pasó esto y lo otro, que así creo que fue como tu problema con Mike Tower, cuando pasó lo de Mike Tower, era como que más, de otra gente, pero solo de Mike Tower en verdad, era más imaginario, era más imaginario, era más imaginario, problemas que no existían, no, pero en verdad, caro, yo soy bien fan tuyo, caro, a mí me tripeó, o sea, las canciones que eran me tripearon mucho, igual, conocí a Mike Tower por eso, o sea, supe quién era él por, por las tirajeras, como que, mira, todas las que él zumbó fuego, y todas las que yo zumbé también fuego, porque eran tantas mil, todas esas cosas, estuvo un cabrón, y si tú supieras como, bien gracioso, y tú lo voy a contar, pero es bien gracioso, como yo me enteré, que Mike me tiró, en esos tiempos, porque, este, nosotros éramos todos, como que el mismo corrío, nosotros comprábamos, tenía antes de sacar canción, y todas las cosas, pero ya como que los corríos de nosotros, como que, se rozaban, como que los productores y eso, y bueno, te lo juro, yo estoy en South by South West, y estoy con AJ Dávila, leyenda, de, el punk puertorriqueño, Dávila 666, como que, que está en el disco, en muchas de las canciones, hizo guitarra, por eso traigo también la historia, porque AJ está en muchas de las canciones, tocando guitarra, y me parece bien, fue bien gracioso, como yo me enteré, porque, él es como de un canto, él es como de San José, este, AJ, so Mike, es como de, cerquita de por ahí, esa área, yo estoy hablando de este tipo, como que, papi, este chamaquito, tienes que escucharlo, que es la bestia de Puerto Rico, desde ahí, mara, sacó una canción, la tiraron a mí, tú estabas recomendándole, papi, te juro por Dios, que me pase algo, y por eso que la gente sabe, que es mi corazón, y como yo soy, papi, yo estaba hablando, flores del pana, a AJ, y AJ puede decirlo, a AJ, que papi, papi, y de momento, sacó una canción, y tú vas a escucharla, y yo, papi, hablamos ahora, mira, tú sabes, que volviendo a la metedera de pie, qué bueno que tú tengas ese voice, porque eso es, una cosa, sabes, es que te enteraste, que el dueño de la página, tuvo la, la virtud de decirte, papi, mira esto, cabrón, no, él me dijo, él no lo hizo como para que yo lo rego, él lo dijo como que, para que te motives, cabrón, como que esta gente, probablemente son los números uno, y mira lo que ellos están pendientes, de que tú no brilles, cabrón, como que eso está bien loco, pero eso pasa mucho, y ahora que tú me dices, verdad cabrón, ven y lo dijo, con Farru cabrón, Farru rompió el hecho, este fin de semana, que papi, oye, como se da el junte de problemón con Raú, pues mira, este, ya, Raú es mi brother de mucho tiempo, como que de los primeros proyectos de Raú, también yo, yo siempre he colaborado con Raú, tenemos, hemos escrito un montón de canciones, juntos, que han salido, y tú hizo esa vuelta, quiero, quiero que sigas, mala mía, pero es que quiero decirlo, porque es puntual decirlo ahora, la primera vez, que Raú fue un evento, que tú tuviste en Señor Frogs, ya, ok, y que estaba, creo que Mike Towers también, ya, sí, que tiene que haber sido, cabrón, 2015, para allá, ajá, perdón, pues evidentemente, lo conoces hace tiempo, sí, y nos llevamos, nos llevamos cabrón, como que hay gente con la que tú colaboras, y hay gente también con la que te llevas cabrón, o sea, se convierten en tus brothers, y, y llevamos mucho tiempo, ya habíamos colaborado, un montón de canciones, juntos, de los proyectos del que han salido, y él también, siempre ha sido parte, como que de, de ayudar cosas, hicimos también el merch ahora, del, del, del Choliceo, hicimos ese merch, y del tour que viene, entonces, hemos hecho un montón de cosas juntos, era cuestión de que escogiéramos, cuál iba a ser el track, y el pana trató de hacer todo, el, el primer, el primer track que él escuchó fue OG Black, ajá, escuchó OG Black y eso, voy pa' esa, y yo chico, es que yo no pienso que esa es la que, escuchen OG Black y van a entender, por qué el zorro se quería montar en esa, después escuchó la de 18 más 1, ajá, y también, este, quería montarse en esa también, y ahí fue que le enseñé problemon, como que le dije, cabrón, yo pienso que esta es, porque yo había creado problemon en, en el lockout en Puerto Rico, como que por lo menos mis partes, este, y obviamente, Raúl tiene un entendimiento del género, urbano especialmente, mucho más que yo, él conoce que funciona en vivo, que no funciona, cómo es que bregan, diferentes cosas, yo le presento el tema, que ayer el corrigo le encanta, a mi corrigo le encanta el tema, cómo me quedó, y digo, este, bro, ayúdame a llevar este tema a otro nivel, como que, ¿qué tú crees que podemos hacer? Entonces nos juntamos en el estudio, en las mismas sesiones de, viceversa, que estábamos haciendo las cosas, aprovechamos un día, y, y hicimos el tema, para mí está bien cabrón el tema. ¿Por qué tú dices que él tiene un entendimiento, más cabrón de lo que funciona? Bueno, porque a él le han funcionado un montón de temas, yo pienso que, que, que ya cuando tú, es como que yo, yo, yo tengo buenos shows en vivo, se hacen las canciones que la gente se identifique, se hacen las barras que, por ejemplo, las canciones tristes, y todas estas cosas, yo tengo un entendimiento de un montón de esas otras cosas, porque ya, porque ya lo entiendo, y es como que es que, no sé, son como códigos, que, yo siento que el pana tiene esos códigos, pues bien descifrados, obviamente, si, si quiero que el tema quede a otro nivel, voy a ir donde, así mismo como él, cada vez que, que necesita algo de mí, y yo, mira Álvaro, ¿qué tú crees de esto? Pues yo hago lo mismo con él, y en ese momento pensé que, y quedó, en verdad para mí me encanta el tema, el tema como que, siendo un reggaetón comercial, se mantiene, con lo que va en el disco, con las guitarritas, él tiene unos cambios de ritmo, pienso que el ritmo está bien, bien, ni tú no sé, la letra está, para mí está cabrona la letra, y especialmente en el verso de Raúl, Raúl cuenta como una historia de principio a fin, con una leva, que está como, súper épico, y súper no reggaetón, como que tú ni te das cuenta que él está contando una historia, pero él está contando una historia entera, como que, cuando estábamos ahí, que si Netflix no estaba preguntando esto, llegó tu gato, diablo, tú me habías dicho que te habías dejado, como que, eso, es bien cabrón que haya un storytelling, es un tema así, donde normalmente, es un tema comercial, pues la gente habla de otras cosas. Cabrón, qué brutal, verte todavía rompiendo, quiero recordarle a todo el mundo, esta noche, a la medianoche, descarguen en todos lados, cabrones, en todos lados, Felicilandia, si no están familiarizados, con los temas que ya han salido, que son, ¿verdad? Gatillera, Brilloteo, Yoripari, Problemón. ¿Cuál fue el primero? Gatillera. ¿Por qué? Eso fue una decisión adrede, no estaba todo el disco. es que también fue la primera canción que creé, la creé con mi brother Manuel Lara, era una de las primeras canciones que estaba ahí, y pienso que también, el disco es como te dice, buscando la felicidad, y el que lo escuché hoy, pues va a saber si la encontré o no la encontré, creo que el disco termina, no muy feliz, pero, pero era, era la idea también que empezara enamorado y terminara, pues. Hay una, hay una, es que escribí aquí una letra, y no me acuerdo de qué tema es. Yo te lo digo, dime. Los recuerdos no se borran. Es de Yoripari. Ok. Aquí hay una rima, cabrón, yo no sé si esto es adrede, porque usualmente las canciones riman como al final, y tú aquí, mira esto, se borran, error, ok, esta es la línea, los recuerdos que la voy a hacer mierda, pero, los recuerdos no se borran, ni los errores que me persiguen, ahora me compré un Rolex, sin ti duran más las horas, más tú te fuiste y me cambió de color el Cora, no te sigo, ajá, bueno, pero, pero, o sea, tú estás rimando, se borran, errores, Rolex, esas tres, o eso se, ahora y borran, los recuerdos no se borran, ni los persiguen que me, son, horas, ajá, sí, pero no, pues estoy yo en un viaje de crack, ah, sí, hay otras que se miriman también, que se mantienen para que suenen bonitos, como que, la segunda de acá puede ser, como que Rolly, ¿entiendes? Es que tienen que escuchar, porque yo lo dije, como que estaba así, no, espérale, páralo, mira, errores, errores, no son adornitos que se hacen también, que hay otras como rimas subliminares, para que todo suene más bonito, como errores, errores. ¿Tú escribes todo? Yo escribo, yo escribo, yo escribo todas mis letras, prácticamente, a veces tengo colaboradores con los que estoy en el estudio, como que a veces en esta vida uno está, que uno no puede janguear, bueno, no puedo decir eso después de este fin de semana, uno no puede janguear mucho, ni estar por ahí, y estar en el estudio se convierte como que, en el verdadero quiqueo, y tengo brothers con los que me encanta ir al estudio, y a crearlo junto, sea para ellos, sea para mí, tú sabes, es crear, ese es mi tripeo, lo que tú haces aquí, la pasas cabrón con tus brothers, pero estás trabajando, pues, the same shit, bro. Hay otra línea, que tú fuiste el que me diste, yo no la entendí, ¿sabes qué línea te digo? La del corazón. Ajá, se te puso demasiado de frío, tu come de garzón. Come de garzón. Ay, tito marca. ¿Qué es come de garzón? Una marca. Bueno, el come de garzón es una marca, pero que el logo, el logo de la marca es un corazón con ojito. Ok. Es como que, pues, para no decir corazón, pues, dije come de garzón, pero es como... Sí, porque después dice corazón más abajo en otra, vaya su, porque por eso fue que te dije como que, mira, está cabrón que usó el concepto del logo, que el que sabe de la marca sabe que es un corazón y va a entender que es que tiene el corazón frío. En realidad, cabrón, pienso que está divertido por detalles como este. O sea, pienso que también es divertido. Esto, cabrón, que te explique, no es esto por esto, ah, el bofetón de tido por esto, espérate, el círculo verde es close friends, entra aliza. Hay una también... Cabrón rompecabezas. Hay una también que dice como, cara, es una fantasma, deja el fantasmeo. Se está gufiando lo de ahí, te sigo, pero sigo pendiente. Hay como que, hay un par de cositas que están gufiadas, y es que uno dice, ahí es que se mide, cabrón, el lápiz, y uno dice, mira, ahí hay un talento, ¿entiendes? Tú como que te creces, cabrón, cuando sabes que tienes un punchline. Y me lo doy en el pecho, y corro sin camisa por la casa entera. No tanto, pero como que, es como terminar un rompecabezas. Es como terminar un rompecabezas, y yo, yo, bueno, todo el mundo escribe diferente, gente que lo saca on the spot, a veces salen on the spot, a veces uno los tiene ya pensado, tíate, quiero, quiero jugar con esto, y cuando encuentras la canción correcta, es como que aquí es que voy a jugar con esto, pero siempre es bien bonito cuando, cuando logras terminar una rima, y sientes que tienes como algo bien especial, es como que te sientes, te sientes cabrón. Obviamente, a veces yo me voy, y yo hago eso mucho, que tú estás diciendo, como que a través de mí, hago eso mucho, por eso, mi abuelas, meto personajes, hago cosas, pero es con la idea de que lo descubras, como que la idea es que, no tengas que explicarlo, o que te diga lo de Com de Garzón, y quizás tú chequeas la marca, y quizás te tripeas, y quizás te compras unas cosas, y dices, coño cabrón, descubrí esto, porque lo escuché en una canción, ni sabía, y pasa mucho con películas que utilizo, y cosas que a veces lo hago, con la intención de que, ah, no es que, porque la gente dice, ah, es que eso no se entiende, pero es que, coño, quizás la idea es esa, que descubras lo que quiero decir, y quizás te llevas un, como que ayer no sé quién es mía, Wallace, coño, pues chequeas quién es, quizás, quizás hay chamaquitos que nunca han visto, por fiction, ven por fiction, porque quieren saber quién carajo es mía, el Wallace, y terminan viendo una de sus películas favoritas, H&B, la corrió, vean por fiction, vean por fiction, Tarantino, vean, Hope fiction, peliculón, ¿cuál es tu película favorita? O una película que abran, porque esa contestación cambia, cada vez que uno ve una película cabrona, pero, ¿qué película tú has visto que tú dices, diablo, cabrón? A mí, yo siempre he sido bien fan de Fight Club, la película Fight Club, este, me gusta mucho por fiction, Scott Pilgrim vs. the World, Superbad, wow, yo nunca he visto Scott Pilgrim, tú nunca has visto Scott Pilgrim vs. pero se ve que se trata, es como un nene que, se enamora de una nena, y tiene que pelear con los 10 ex de... Bro, pero es que, por empezar Michael Cera es como el más duro ever, yo me voy a hacer un tatuaje en el pecho de Michael Cera, pero tú tienes un tatuaje de, de Bullfiction, ¿verdad? o de otra, ¿no? Sí, tengo a Matilda, el de los dos, tengo a Matilda, que es de Leon The Professional, y a mi abuela de, la, Uma Thurman, de Bullfiction, a ver el de, el de The Professional, la nena, Matilda, wow, cabrón, que esa niña es, la actriz, esta puñeta, Nicole Portman, Natalie Portman, Natalie Portman, anyway, clases de cine, vean Bullfiction, entiendan quién es mía, voy a hacer un break. Pero tú mezclas mucho el cine, porque tu carátula de, de San Juan es de Rush, ¿verdad? O sea, como que. Sí, es como, es como, inspira también por Rush, es una foto de Art on Cena en Playboy, que yo la hice, como una carátula de Playboy de Art on Cena, este, yo hice eso mismo, pero, allá. Y tú también metes la cuchara mucho en tus videos musicales, como que la, la dirección de arte de tus videos musicales siempre es bien notable, como que, esto es un video diferente, esto es un video de Álvaro, esto es un video de Álvaro. Yo trato, yo trato, yo trato de meter la cuchara en todo, como que en la producción, en los ritmos, en la, en el arte, en todas las cosas, pues yo pienso, mientras más puedo meter la cuchara en diferentes, en más lados, más suena a ti, yo pienso, no hay nadie como tu, mientras más, tú puedas meterte en todos lados, más, más a ti suena. Eres majadero. Como que colaborar contigo es complicado. Sí. ¿Por qué? Por eso mismo. Bueno, si, 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 la gente que es, que yo siento que, estas son las mismas que yo, por ejemplo, como un Manu, Manu Lara, Sharon Manu Lara, Telepatía, este, pues nos entendemos bien, y los dos somos jodones, Pan Pan Man y Celora, pero hay gente que no está acostumbrada a, a eso, porque normalmente los artistas, dejan que el productor haga lo que tiene que hacer, y ellos se sientan, y como que de eso, pues quedó, y yo no soy así, yo me meto, 100%, a cambiar sonido, estructura, vamos a cambiar esto así, pero, yo no colaboro con todo el mundo, y normalmente con las personas que colaboro, me entienden, y están dispuestas a meterle ese proceso conmigo, si es alguien que, no está dispuesto a hacer eso, probablemente ni llegaríamos a trabajar, ¿cuál es tu video más caro? mi video más caro, probablemente, probablemente el de Raúl, que tiene como 65 auspicios, no me he visto hablando inglés, cuando empieza, muy bien, ahí está, ahí está, señores y señores, mira, este, Alvarito, como siempre un placer, les recuerdo, a todo el corillo descargue, en Felicinandia, escuchen la música detenidamente, como que, hagan la, asignación, en realidad, cabrones, se los prometo, de escucharlo, de vete a caminar por tu casa, escúchalo, ponlo en tu casa, escúchalo, puedes ver los videos también, pero la asignación, más prudente, yo creo que es, escucharlo, cabrón, te felicito, trabajo hijo de puta, gracias por la invitación, que bueno que soy el primer artista, espero que salga un crédito de aquí, que diga, First Art, sabes que voy a, voy a, voy a hacer, otro programa, nada más que para tenerte, voy a inventar algo, el porno, review program, Alvarito, Galón, tienes que venir aquí, tenemos un review, de la película, hoy Felicilandia, todo el mundo, escucharlo, noviembre 6 en Puerto Rico, vamos a estar en Echo, celebrando, el release party del disco, espero ver el corillo allá también, eso es esta noche, o sea, hoy es 29, hoy sale 29, pero el 6 de noviembre, vamos a estar en Echo, celebrando Felicilandia, allá, toda mi gente de Puerto Rico, para que vayan para allá, que todo el mundo está pidiendo, siempre un show acá, y nos hemos aguantado, por esto mismo, para poder hacer un evento, presentar el disco como es, obviamente cantar todas las canciones, que le gusta, hacer un bembe aquí, so vas a tener performance allá, si 100%, es un show, ya que está hablando show, la cabeza yo cosa pregunté, es que me interesa, pero tú tienes un montón de canciones, si te dan el break, tienes que cantar más que una canción tuya, en un concierto, si no, claro, no se te matan como Squid Game, ¿cuál tú coges? Depende del país que esté, pero, probablemente Reina Pepeada, Reina Pepeada, duro, probablemente, está curioso, que casi todas las canciones, Arcángeles por Amor a la Ciega, Amor también, y Reina Pepeada también, Amor, cabrón, el amor está, es comercial, es que te van a cobrir bien cabrón, y que mi mamá puede cantarla, mi papá puede cantarla, es como que se entiende, pero, yo estoy bien orgulloso de esa canción, los dioses de los Grammy, que escogen los Grammy, fallaron con eso, ahora ese disco está bueno, completo, mira señores, nos vemos en Echos el 6, descarguen la música, sigan a Scofield como Realengo, Realengo 9, síganme a mí como Chente, Chente y Drache, en todas las redes sociales, dale subscribe, campanita, yo me siento un mamabicho, la fodia campanita, canto de mamabicho, los quiero, suave gorrillo, ayyyy, ayyyy,